Música Bien, surgen algunas posiciones encontradas contra la idea del oficialismo del Departamento Ejecutivo Municipal de instalar en Plaza San Martín una pantalla LED con la idea de allí dar información turística también cierta publicidad desde la oposición se han mostrado en contra uno de ellos ha sido el Frente Mercedino para la victoria, de esto hablaba esta mañana el doctor Juan Ignacio Tarros Sí, por supuesto sobre la base de dos ejes en primer término nos parece que no aporta nada todo lo contrario que debemos preservar nuestra identidad, nuestra cultura por eso nosotros estamos trabajando de hace dos años el tema del patrimonio histórico de nuestra ciudad vemos como con el paso del tiempo se han perdido lugares históricos de la ciudad esto atenta contra nuestra historia atenta contra la posibilidad de darle un mayor desarrollo por lo que es el turismo y también por otro lado vemos como digamos se atropellan las instituciones porque digamos algo que necesita de la aprobación del Consejo Deliberante que se empiece a ejecutar este proyecto porque fue así digamos es un proyecto de ordenanza que eleva el intendente para poder poner en la Plaza San Martín un LED de 4x2 un LED muy grande que para que el servicio que da es el servicio de dar publicidad publicidad en la plaza más importante de nuestra ciudad donde el beneficio para el municipio para el conjunto de la población de Mercedes es ninguno es poder solamente ver publicidad cuando justamente nosotros estamos planteando y bregando por hacer de Mercedes una ciudad con identidad de pueblo que es lo que nos gusta a todos creo que es lo que caracteriza a Mercedes pero vemos también con mucha preocupación no solamente el tema del LED que es una cuestión más que va en dirección contra digamos avasallar todas estas cuestiones que hacía referencia antes digamos en su momento fue el Barcapurro después las casas de los Ojeda digamos uno ve toda una cartelería que hay en la ciudad que atenta que es contaminación visual eso y esto formaría parte de lo mismo es contaminación visual no tiene nada que ver con la idiosincrasia de nuestra ciudad y queremos que la cuestión del patrimonio histórico sea una cuestión prioritaria porque nos permite por un lado preservar y conservar digamos todo el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad y también tender y trabajar en pos de tener una ciudad más limpia una ciudad más bella no solamente para el turismo sino fundamentalmente para nosotros para nuestros hijos y bueno estamos firmes en esta postura porque entendemos que por un lado como decía antes no reporta ningún beneficio todo lo contrario sería de un enorme perjuicio para Mercedes el frente progresista cívico y social también se ha manifestado en este sentido entiende que esta situación finalmente no tendrá cabida dentro del consejo yo creo que no va a tener cabida pero decía me preocupó de sobremanera que digamos no solamente no se respete la voluntad de los concejales que la voluntad del pueblo ni más ni menos de Mercedes y que se haya empezado a ejecutar una acción que es justamente el generar la infraestructura para poner la pantalla y bueno y espero que los concejales digamos se opongan a esto porque claramente es en perjuicio de la ciudad de Mercedes de Mercedes de Mercedes de Mercedes